hola, hola chicos, somos familia Belén se deslizó, ¿quién sigue? ¿quién sigue? Alma y Miguel están subidos arriba Aissé y Ana están abajo vaya Miguel, ¿quién es el próximo? vamos, vamos voy a ponerme al frente hay más Alma Belén, hoy Belén vamos, Miguel vamos, next, Miguel vaya Cherky, tú Aissé tú Aissé 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 Aissé, Aissé, Aissé para arriba, mira lo ves hola Aissé We did it Aissé 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 Vamos, vamos Miguel Miguel acostado de frente, así, eso, eso, mero Vamos, vamos, vamos Aissé 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 Si te gusta este video, dale un like Si te quieres suscribir para estar viendo los videos que subimos en familia, guajapen, ahí sea Dale un subscribe y pues espero te goces en las locuras de nosotros Somos una familia muy divertida, nos gusta mucho estar y compartir en familia, es lo más bonito Belén, ¿qué le puedes decir a la cámara, Belén? Give a big thumbs up subscribe and peace out Aissé